44 millones, traducción, emisión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Tema, Kirsten Town, ciudad de Kirsten. Intérprete, Ubi Fordi. Compositores, Kenrit Randolph Patrick. Gentileza, música subtitulada. 44 millones, traducción, emisión cultural. Fotos, gentileza, el periódico de España. La noche parece desvanecerse, pero la luz de la luna perdura. 45 millones, traducción, emisión cultural. Hay maravillas para todos. Las estrellas brillan tanto, pero se desvanecen al amanecer. Hay magia en Kingston Oh, Kingston Town El lugar que anhelo estar Si tuviera el mundo entero Lo regaría Solo para ver a las chicas Jugar Cuando sea rey Ciertamente necesitaría Una reina Y un palacio Y todo eso Ahora Que soy rey El rey Y mi reina vendrá Al amanecer Elia Estará esperando En Kingston Town Oh, Kingston Town Oh, Kingston Town Si tuviera el mundo entero Lo regalaría Solo para ver a las chicas Jugar Cuando sea rey Cuando sea rey Ciertamente necesitaría una reina Y un palacio Y todo eso Y ahora Y ahora que soy rey Mi reina vendrá Al amanecer Estará esperando en Kingston Estará esperando en Kingston Estará esperando en Kingston ¡Chao! Lo regalaría en Kingston Ya no leben Olam